Hola gente como están. Ya estamos a 70 suscriptores, y les doy muchas gracias porque si no fuera por ustedes, no estuviéramos esta cantidad de suscriptores, y espero que me sigan apoyando para que lleguemos a los 100 suscriptores. Bueno hablando de eso me han preguntado, si puedo hacer unas preguntas y respuestas. Bueno el caso es que no lo he podido hacer porque tengo muchos inconvenientes, y no tengo tiempo para eso, pero hago este video para que sepan que a los 100 suscriptores, voy a hacer unas preguntas y respuestas. Si que bueno vayan dejando sus preguntas, y prepárense para el video que voy a hacer a los 100 suscriptores, bueno y espero que me sigan apoyando, para ir haciendo el video. Ya tenía pensado para un principio, pero no se me ocurrió la idea de como decirles que fueran dejando sus preguntas, a los 50 suscriptores es que lo iba a hacer, pero no lo había pensado muy bien, así que, a los 100 lo iba a dejar. Bueno ya saben vayan dejando sus preguntas en la tabla de comentarios, y yo voy preparando. Soy Trenes Ferroviarios, hasta la próxima.